Saúl Canelo Álvarez, máxima estrella del boxeo mundial, sí, su máxima estrella y también de lo mejor que hay en este deporte, en todo el mundo, es una rara amalgama de popularidad, antipatía y polémica. En él hay mucho más que aquel contrato de 365 millones de dólares, el más alto que cualquier deportista había firmado hasta 2018 y que luego él mismo anduló para, seguro, convencido de sí mismo y de su persona, convertirse en agente libre en 2020. Esa seguridad, percibida como soberbia, superlativa e infinita por millones y que también encanta, seduce a otros tantos, lo ha convertido, además de su innegable capacidad, en un real fenómeno de masas. El Canelo es un fenómeno que ha conquistado todo lo tangible en el boxeo, menos lo que no se puede comprar, una credibilidad unánime, incluida aquella que pueda estar en el fuero interno, de quienes de manera irrazonable no solo lo rechazan, sino que lo odian. Una credibilidad que le garantice trascendencia más allá de la presente generación, como en su momento lo lograron un Chávez, Márquez, López, Sánchez, Canto, Saldívar o Macías. Pues bien, este sábado 7 de mayo, el muchacho que vendía paletas en las calles de Guadalajara tendrá, ante sí, la mejor oportunidad que se le ha presentado en mucho tiempo, para ratificar su valía, pero sobre todo, para que los cuestionamientos hacia su persona, muchos de ellos injustos y absurdos, carezcan de fundamento, así sea el mínimo. Dimitri Vivol, su rival en turno, a quien disputará este título llamado Supercampeonato Mundial de Peso Semicompleto, es un oponente no solo de respeto, sino de real peligro. El kirguistano, aunque tiene la nacionalidad rusa, marcha invicto en 19 peleas, todas ganadas, 11 por knockout, venciendo a rivales de muy buen nivel. Todo ello respaldado por una carrera de más de 100 peleas amateur, de las que solo perdió 11, ninguna antes del límite. Para esta pelea, según confirmó el empresario Eddie Hearn, quien promueve la pelea, no hubo cláusulas de rehidratación, ni de peso pactado, o de cualquiera de esas cosas en las que el mexicano ha incurrido en anteriores peleas, en su favor, y que le son recordadas por quienes se niegan a aceptarlo como un boxeador de primerísimo nivel. La cosa será pareja, ante un rival que lo supera en peso, y que tiene la legitimidad y credibilidad de ser un oponente al que no se le percibe como un bulto, o alguien con quien tiene la victoria garantizada. Hay quienes creen que Canelo precisamente tiene la victoria garantizada. Nosotros ni siquiera lo consideramos favorito, porque el escollo que tiene enfrente es de altos vuelos. Empero puede ganar, pero el asunto va más allá del triunfo. El triunfo estriba en cómo lo logre, en que lo haga sin asomo de duda razonable, sin una oreola de cuestionamientos, y menos aún con un tufo de chafa. Un triunfo logrado, así, honesto, le abriría las puertas. Quizá no las de la aceptación unánime, que en su fuero interno quizá añora. Pero sí le quitaría a quienes le rechazan, el último argumento para no reconocerlo como lo que es, un boxeador de primera. Una derrota sufrida en condiciones competitivas, en las que salga a romperse la madre, y en las que haya dado lo mejor de sí, aún perdiendo, podría también abrirle la puerta de la credibilidad y el reconocimiento. Sea uno u otro resultado, si lo obtiene de manera real, sin asomo de cosas raras, pero echando todo de sí, le ayudaría a tenderle el puente hacia el cariño de los fans. Un resultado sospechoso, una victoria apretada, cuestionada, o un knockout raro, como el logrado con Sergey Kovalev cuando ganó su primer título semipesado, le darán más millones de los que le sobran, pero no la aceptación que creemos busca. La verdad, creemos que aunque difícil, Saúl Álvarez tiene con qué ganar esa pelea para alcanzar un campeonato aún más complicado, el del corazón de los fans. Y como buenos mexicanos, esperemos que este sábado 7 de mayo, a Canelo no le vaya a caer una lluvia de trancazos como la que estamos viendo, o mejor aún, que él se la pueda dar al ruso Dimitri Vivol. Que sea lo que tenga que ser y que gane el mejor. Soy Juan Carlos Gutiérrez, y le pedimos por favor que nos regale un yapo, ya sabe usted dónde. Estamos en Península Deportiva, www.penínsuladeportiva.com. Muchas gracias. ¡Gracias!